Continúen con la noticia Y es que Brie Larson y Gal Gadot estarán en la entrega de premios de los Game Awards 2020 Si, así como lo escuchan, el evento se llevará a cabo como les dijimos la próxima semana Pará, no iba a estar el Tom Holland en esto... Exacto Ah bueno, apuestan fuerte, con toda All in All in, como dice Fran Bueno, los Game Awards 2020 se llevarán a cabo la próxima semana, 10 de diciembre, creo recordar 10 de diciembre, 6 días restantes Y promete ser un evento que sorprenda a la comunidad gamer y al resto del mundo Es por esto que contará con la presencia de importantes celebridades En este caso, ya ayer les anunciábamos la presencia de Tom Holland Van a estar Brie Larson, quien obviamente interpreta a la Capitana Marvel en el universo cinematográfico de Marvel Y además, no solo eso, sino también la modelo y actriz israelí Gal Gadot Conocida por su interpretación en el universo extendido de DC Hablamos de Wonder Woman o la Mujer Maravillada en Latinoamérica Que previamente fue conocida por participar de Rápidos y Furiosos Claro, correcto, que muere en la sexta entrega, creo ¿Vos, Fran? ¿Lo confirmás? ¿Muere en la sexta entrega el personaje de Gal Gadot? ¿Cae del avión, me parece? Sí, es verdad Así que, bueno Ya tenemos la presencia femenina confirmada Como les dije al comienzo del bloque Vamos a tener también a Tom Holland Interpretando a Nathan Drake Y se viene con todo ¿Y a qué más preferirías? Y bueno, ya que está, que nos pongan a Chris Evans, ¿no? Al cap Al cap No, para, para, para Para, 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 para O sea, yo Yo me refería a Porque en un principio me parecía No tengo nada en contra de que salgan ellas dos O a Henry Cavill No me quejaría Le diste en el clavo Le diste muy bien en el clavo Muy bien en el clavo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El, el hombre Porque es ¿Qué hombre? Eh Sí, no es el hombre en minúscula Es el hombre en mayúscula El hombre en mayúscula Porque Negrita y resaltado ¿En Comic Sign también quiere meterla? Sí Perfecto No, Montserrat Que es de la radio Eh Henry Cavill Estuvo presente No solamente en el ámbito de la actuación Sino del gaming Correcto Y sería medio raro que no lo convoquen a Henry Cavill Además Estoy seguro que todas las redes sociales Están queriendo que Henry Cavill Salgan en el Game Awards Escuchame Tom Holland Brie Larson Gal Gadot Y Henry Cavill Esto va a explotar, boludo Directamente Eh Ya Cerremos el mundo Porque Es El día final Sería épico que el mundo se termine ese día Eh ¿Algún actor o actriz? Bueno, ya que decís actor Estaría bueno tener a Chris Henford ¿Por qué no? Pero yo Por más que Ya sé Vos te pones muy puritano ahí Muy de En el ámbito de lo gaming Sí En el ámbito gaming Pero Estaría bueno tener a Chris Bueno, en ese caso Si es actor Sí puede ser Chris Henford Pero ¿Vos lo ves en una entrega de videojuegos? Yo veo a Chris Henford Y a Henry Cavill Yo la verdad que Con los dos En ese caso Chris Evans Y Henry Cavill No, ¿por qué no? Capitán América y Superman Los dos íconos de Estados Unidos En los cómics De ambas compañías Sí, en los cómics Recordemos que Henry Cavill es británico Claro, obviamente no estoy hablando de la necesidad del actor Sino de Correcto De los personajes Obviamente no vamos a No No quiero que aparezca Homelander ahí Porque se ha arruinado ¿Viste The Boys? Eh, no Es una cuenta pendiente Eh, ¿conocés el juego Injustice? Ah, sí Sí, claramente, obvio Bueno, ¿se de cuenta que en Homelander Es Superman Injustice? Ajá Pero peor Peor Se puede ser peor Se puede ser peor que Superman Injustice? Bueno Sí Eso me sorprende ¿Y sabes qué? Es Homelander Pero justamente Homelander También es ícono de Estados Unidos Así que Aunque el actor la rompió Anthony Starr Quiero a Anthony Starr en los Game Awards O a Carl Urban Carl Urban también Justo que estoy acá Que comparando a actores que estuve en un videojuego Carl Urban estuvo en la adaptación cinematográfica de Doom Con Dwayne Johnson Sí La verdad que También me gustó Ya Puesto Digo No sé si tiene tanto Que ver con el mundo de los videojuegos Aunque me encantaría que sí Porque la verdad Yo sigo esperando Un videojuego Épico De esa Exitosísima serie a nivel mundial Hablamos de Game of Thrones Yo la verdad Hace años espero un videojuego Keith Harrington Que rompa el mercado Sí Keith Harrington Em Uy Emilia Clarke Ahí está Emilia Emilia Clarke también Sí Me encantaría Ya ahí Digamos Si tenemos a Gal Gadot Y a Emilia Clarke En los Game Awards Directamente No me despego Un segundo De la emisión Yo ya no me despego Un segundo Y ya están anunciados tres Igual faltan seis días En seis días Pueden meter un montón Sí Pueden seguir metiendo bombazos Es que creo que hasta ahora No vi ningún Game Awards Me parece que no vi Ningún Es una buena forma De debutar esto No pero puede ser Que sea el mismo Capaz que sea el mismo ejemplo De los recitales De League of Legends Porque los recitales De League of Legends Empezaron en la Season 4 Sí Y de ahí empecé Capaz que no No fueron tan conocidos Sí Sí Ojalá Ojalá Bueno Como les decíamos Van a estar Gadot Y Briller Qué tipo En los Game Awards Sí ya estoy canceladísimo No no Ojalá Por cierto Ni que decirlo Pero bueno Bueno Volvemos a la seriedad Volvemos A esto Que es Estación Esports Exacto Y esperemos Ojalá Que en los próximos días Tengamos más novedades Porque pinta interesante Y de Game Awards Se celebrará El día jueves 10 de diciembre Sí 5.30pm Para México Dice que sería En Argentina Ahí lo buscamos A ver Hora actual Las 8 y media De la noche Así es No Sí Acá según me dice Sí Mirá Te tiro ahora acá Son 3 horas Claro sí Está bien Está bien 20.30 Perfecto 20.30 Muy bien El señor Mati Herrera 20.30 Y yo Mi rutina Va a ser así Llego a la de radio Me doy una ducha Sí Meriendo Sí Después me voy a comprar Algo para comer Correcto Y a las 8 y media Me clavo a ver Me pongo en el tele La compu Sí No te despega nadie No me despega nadie Pero Quiero verlo Quiero ver qué sorpresa hay Yo la verdad que En serio Estoy muy emocionado Por la futura Porque estoy seguro Que esto no queda acá No El próximo día Va a haber nuevos anuncios Sí Y bueno Es imposible no Tener una gran expectativa La verdad Así que Bueno Eso es Ya cumplimos lo prometido Aparecimos Les alegramos Les alegramos El día y el fin de semana A mí me alegramos Buenísimo Ya saben The Witcher gratis Así es Y Bril Arson y Gal Gadot Confirmadas para los Game Awards 2020 Teorías para el nuevo Eh Invitado Nuevo presentador Que habíamos dicho Eh ¿Cuál te dije yo? Eh Carl Urban Sí Henry Cavill Yo propuse Bueno Me gustaría ver alguno de los Chris Hemsworth o Evans Estaría muy bien Pero sobre todas las cosas Creo que Emilia Clarke Porque en serio Quiero que rompan todo Eh Quiero un anuncio De juego De Game of Thrones En serio Llevo años Esperando un juego De esa serie ¿Qué género? ¿Cómo qué género? ¿Qué género? ¿Puedes adoptar? ¿Estrategia o rol? Skyrim o Age of Empires Cualquiera me sirve Gracias, gracias Gracias por la comparación Eh Skyrim o Age of Empires Cualquiera de los dos me sirve Y Un No, no creo que un formato Assassin's Creed O Thief Serviría Porque no da Para nada No Puede ser Puede ser Ojalá Claro Sí, obvio Claro Porque hay varias casas Por supuesto Eh Claro Entonces sí, estrategia Diferentes campañas para diferentes estrategias Tal cual Así que Bueno Que tengan un excelente viernes Un gran fin de semana Y nos estaremos viendo Entonces Seguramente el martes Seguramente el martes Pero ya les estaremos avisando Perfecto Bueno Esto fue Estación eSports Nos estamos viendo De 13 a 14 horas El día martes Nos estamos yendo gente Hasta luego Adiós Adiós